¿Qué es la categoría B? Sí, ya arrancó el año, arrancó a pleno. Básicamente cortamos muy poquito. Hicimos una pequeña pretemporada para iniciar con la categoría B, que ya tuvimos tres competidoras. Patinó Agustina Rolón en escuela, Samira Gianastasio en libre, Karen Perrón en libre. Ya pasaron los tres zonales, ya pasamos el provincial, que fue el fin de semana pasado en Casilla. Y bueno, obtuvimos la clasificación de Karen Perrón en el nacional, que se hace en San Luis. Al mismo tiempo estamos entrenando con las chicas para ir al sudamericano, que bueno, también Karen va a estar participando de ese sudamericano. Empezamos con las clases en marzo, como todos los años, con una linda cantidad de chicas. La verdad que también muy contentos con eso. Y también ya empieza la semana que viene, empezamos con las competencias de la categoría C, donde tenemos siete patinadoras de acá, de americano, que van a estar representando al club en las diferentes categorías que presenta la categoría C. Somos muchos, tenemos muchas categorías, y la verdad que eso está buenísimo. Obviamente que siempre el tiempo es lo que te aprieta, pero bueno, tenemos la suerte de ser tres profes acá en americano. Bueno, seguimos trabajando con Malvina Martino y con Irina Rolandi. Tenemos un abanico bastante grande de horarios. Por ejemplo, los lunes y los miércoles tenemos los grupos de semillero, que arrancan a las seis hasta las siete. Después tenemos los grupos intermedios, que tienen de 19 a 20, y de 20 a 21 el grupo de las mayores. Tenemos grupo de Mami Patín, que ya también este año se incorporó, volvió a arrancar, todo con, bueno, con ya la intención marcada desde el año pasado de hacer un festival del centenario bastante lindo, bastante importante, que vamos a tener en noviembre. Así que ya estamos enfocados en lo que viene durante todo el año, tanto en las competencias, que también vamos a tener competencias de las categorías iniciales, que empiezan en julio. Y bueno, ya como te dije, enfocadísimos en lo que va a ser el festival del centenario. Sí, sí, en este horario tenemos las más nuevitas, tenemos nenas de tres años para arriba, así que también, como te decía, muy contentos porque cada vez que empezamos un año siempre es una expectativa distinta.